A medida que Searo crece, también lo hace la inscripción en las escuelas públicas de Searo. Damos la bienvenida a todos y cada uno de los estudiantes y contamos con más de 100 escuelas ubicadas en toda la ciudad. La mayoría de las escuelas son las que se encuentran en el área de asistencia en donde los estudiantes son asignados según la dirección de su domicilio. Cada escuela en el área de asistencia tiene un limítrofe y los estudiantes dentro de dicho limítrofe asisten a esa escuela. A medida que más estudiantes se inscriben en el distrito, algunas escuelas terminan con más estudiantes que viven dentro del limítrofe que el espacio disponible en la escuela. Cuando una escuela tiene más estudiantes que el número de asientos para los que fue diseñada, la escuela es considerada con sobrecapacidad. Las escuelas con exceso de capacidad no brindan entorno de aprendizaje óptimo, por lo que se deben hacer cambios. Cuando se construyen nuevas escuelas o se agregan adiciones para crear más capacidad, se producen cambios en los limítrofes. Los cambios de limítrofes también se pueden hacer cuando una escuela está abarrotada y otra tiene espacio para más estudiantes. Nuestro distrito sigue un proceso específico al considerar los cambios limítrofes y los cambios están diseñados para equilibrar las inscripciones según la inscripción actual y futura. Se revisan los datos, tales como las nuevas viviendas, inscripción estudiantil y crecimiento proyectado, y se consulta a los líderes escolares. Esta información se utiliza para trazar bosquejos de mapas para nuevas áreas limítrofes. A continuación, compartimos con la comunidad los bosquejos de los mapas y les pedimos sus opiniones y comentarios. Se comparte esto en las bienvenidas escolares o reuniones comunitarias y encuestas. Las familias también envían sus comentarios por correo electrónico. Se toman en consideración los comentarios de la comunidad junto con datos adicionales o actualizados y luego se utilizan para revisar los bosquejos de los mapas. La revisión de los bosquejos de los mapas y un resumen de las opiniones de la comunidad se someten a la Junta Escolar de Searo como cambios de limítrofes recomendados. La Junta Escolar considera las recomendaciones y procede mediante votaciones sobre los cambios limítrofes. Una vez completado el proceso, los cambios limítrofes escolares aprobados generalmente entran en vigor para el próximo año escolar. Para más información visite www.papas.org 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 www.papas.org